Los fuertes vientos de más de 50 kilómetros por hora que se sienten en este puerto desde ayer han dejado la avenida del malecón cubierta de arena, por lo que trabajadores del ayuntamiento se encargan desde temprano de realizar labores de limpieza en la zona. Los efectos del mal tiempo son ocasionados, como hemos informado, por el frente frío número 35 que azota este puerto desde ayer y que continuará hasta el domingo. Una decena de trabajadores se encarga de paliar y barrer el andador y las bancas de la avenida, colocando la arena en bolsas para luego devolverla a la zona de playa. Los trabajos llamaron la atención entre los comerciantes y turistas que llegaron ayer de visita a este puerto, pues consideraron que los trabajos son en vano, pues más tardaban en limpiar una parte del malecón que al poco rato ya estaban de nuevo cubiertas de arena. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa.